Desde hace varios años la señora María Magdalena Álvarez adquirió este inmueble ubicado en la avenida Prolongación División del Norte de la Delegación Xochimilco. Comenta que hace unos meses por las madrugadas invaden su propiedad. Ahorita se me han metido vagos, drogadictos. Aquí es en la noche, es una cueva de ladrones que no pasa la gente, estamos en la avenida. Este es un paso peatonal para mucha gente. La afectada mostró las fotografías de los indigentes que llegan a dormir a la caseta de vigilancia. Están aquí, dormidos aquí la gente, asaltando y la delegación lo sabe y no hace nada. Llegas, encuentras en la mañana, encuentras ropa, jeringas, charcos de sangre, sucio, todo. Asegura que su preocupación no solo se centra en que está en riesgo su propiedad, sino también la seguridad de las personas que transitan por esta avenida principal. Por lo que acudió a denunciar a la delegación Xochimilco. Ya les puse en aviso que hicieran favor de venir porque están aquí haciendo mal uso de mi plaza. Me rompen las cadenas, se las roban las cadenas. Y ahora sí que la propiedad se meten y no hay nadie que te ayude. La señora María Magdalena exige a las autoridades tomen cartas en el asunto. Que la delegación cumpla con su trabajo, que yo ya hice lo mío, ya hice mi denuncia. Yo pago mis impuestos y que vengan aquí y que estén vigilando la plaza y que pasen las patrullas constantemente. Son imágenes de Scarlett Álvarez. Allí en Corresponda, Lina Loes Soto. Lina Loes Soto. Lina Loes Soto.